Bonito, señor, y esto dice Chilito Pinky para todos ustedes Escúchale bonito, compañero Mírenos, que así lo bailan, que así lo bailan Hay veladores que están bailando, señores, síganos Que bonito, que bonito Amigos del señor León, que así lo bailan Colocadre con su interés Mírenos, que así lo bailan Se has ido, ya lo bailan Y aquí lo bailan Y aquí lo bailan Y aquí lo bailan Lleón, que así lo bailan Lleón, que así lo bailan y 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